A Sanz sostiene que existen dos movimientos simultáneos sobre Internet. Uno, Internet representa varias tendencias. Con Internet se vive la vigilancia masiva, por un lado, que ha penetrado en el núcleo de la sociedad humana. No hay nada que haga yo, señores, que no esté registrado acá. Nada en mi casa que no esté registrado acá. Esto ya es un conocimiento universal. Esto me registra lo que respiro de fotografía sin que activen ningún movimiento, de grabar, sin que haga absolutamente nada. Esto es lo que está diciendo A Sanz. Este aparatito que es un signo de la revolución que vivimos, también es un signo de la vigilancia mundial que se está ejerciendo sobre la humanidad en su mundo. Dice, ha penetrado el núcleo de la sociedad humana y a la alianza de inteligencia liderada por Estados Unidos, que se llama, A Sanz llama, Cinco Ojos. Hay un nombre en inglés que no me voy a...